Te escuchaba hablar, Paola, y me acordaba de una entrevista que hice a Marita Percebal, autora de la ley 26.485, estamos hablando de la ley de protección integral a las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y cuando estaba en todo el proceso de la confección de la ley, yo estaba trabajando en mi tesis de grado que también tenía que ver con mujeres escritoras y periodistas del siglo XIX y principios del XX, y quise indagar con ella porque tenía mucho material para trabajar sobre las necesidades actuales que había en la sociedad, y por eso la creación de esta ley tan importante, y una de sus justificaciones, cuando le preguntaba, ¿cómo se te ocurre esto más allá de estar observando que estamos necesitando las mujeres de nuestro país? Y ella dijo, es que yo estuve en el mayo francés, y bueno, con eso a mí me cerró todo, y dije, claro, es por ahí, es por ahí, para que vean la influencia que tiene una lucha que parece que se da en otro lugar del mundo, y sin embargo, ¿cómo influye? En leyes que tenemos actualmente hoy, en leyes vigentes, ¿no? Que atraviesa a las personas, esto es muy importante. Qué bonito lo que contás, porque digo, cuando siempre hablamos del anclaje al pasado, del presente, bueno, un ejemplo más claro que este no puede haber, digo, ¿no? Yo estuve en el mayo francés, entonces voy a hacer una ley, donde está mi huella pensando ese mundo que había que cambiar, esa sociedad que había que transformar. Exacto. Las mujeres empiezan a ser sujetos de derechos, dueñas de sus cuerpos, empiezan a plantear el tema de la revolución sexual, bueno, aparecen las primeras pastillas anticonceptivas, digo, es todo un tema, ¿no? Sí. Que no está allá lejos. Lo decimos siempre, digo, si nosotros queremos afinar el lápiz, y podríamos, qué sé yo, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, vincularla con nosotros. O sea, es cuestión de poder hacer los recorridos intelectuales y que nos traigan al presente, ¿no? Sí, sí, sí. Hablaba yo con mis estudiantes sobre el origen del Estado en el mundo antiguo, y terminamos hablando del problema del vacuna gay y el problema en Colombia. Estábamos hablando del origen del Estado en el mundo sumerio, pero tenía que ver con lo que nos pasa hoy, qué pasa, por qué se llama clase política, clase dirigencial, quiénes son los grupos privilegiados, por qué los historiadores usan esa palabra, qué son los estados hegemónicos. Bueno, porque así se habla en el pasado, entonces yo se los traía al presente, y los chicos me decían, ya se me quemó la cabeza. Todo tiene que ver con todo al final. Estaba pensando, Paola, que estaríamos necesitando otro mayo francés, ¿no? Porque hay tantas cosas por cambiar, Dios mío. Sí, Eduardo, coincido plenamente. Coincido plenamente, y necesitaríamos la masividad y ese compromiso. Y el compromiso, y de las generaciones más jóvenes, que me parece que en ellos está la semillita, pero bueno, quizá por otro lado también están un poco adormecidos, también por la tecnología, por tantas cosas también. Las formas de militancia también, cómo han cambiado, ¿no? Han cambiado. Este tema de poner el cuerpo en la calle, digo, es que era nuestra forma, bueno, de un cartel, lo hacía en mi casa con una ficha y el fibrón. Y hoy por ahí los chicos militan, a lo mejor está la semillita, coincido con vos, Eduardo, está, pero lo hacen de otra forma, ¿viste? De otra forma. Bueno, y la pandemia también colaboró, también, todo esto. Sí, no, la pandemia, el daño que ha hecho la pandemia, no hay dibujo para verlo. Digo, la paradoja de la tecnología, y seguro que ya Alejandro no va a retar a los tres, les permite visibilizar muchísimo esta semillita de sus ideas, y de su nueva forma de percibir el mundo, los valores, las relaciones, los vínculos, pero también, depende del medio, te permite invisibilizarlos. Claro. Claro. En cambio, si estás en la calle, estás en la calle. O sea, no ser que metabomba y reprimar y le pegué con los palos a la gente, no tenés forma de invisibilizar eso. Claro. Yo creo que también con los chicos se da esa. Por eso cuesta movilizarlos en los centros estudiantes, llevarlos a votar. Yo soy la que les digo, vayan a votar o venían antes de la pandemia. Los estudiantes, cuando estaban en campaña, y bueno, siempre venían a mi hora, o casualidad. Y por supuesto, presenten su plazo, o casualidad. No sería casual, no sería casual. No, no sería casual. Causal sería. Cuando está la FIGUE, y bueno, y venían a mi hora, y hablan todo, y expliquen sus plataformas, expliquen sus pensamientos, dejen que los estudiantes les pregunten. Bueno, esa cosa de poner el cuerpo hoy con la tecnología no pasa. O sea, estoy yo detrás de una pantalla diciendo que puedo estar muy comprometido, o no. Puedo tener un espacio en un medio que me permite decir esas cosas, o no. Claro. Entonces, por eso digo este tema tan peligroso para la militancia de algunas cosas, ¿no? Porque ha dado efecto cuando hemos salido a la calle. Nosotros lo sabemos bien. Con frío, con lluvia, y con todo, estuvimos en la calle, y logramos las cosas que logramos. Pero, bueno, es un tema el tema de la militancia de los jóvenes, pero coincido que nos haría falta otro mayo francés. Obviamente lo tenemos que repasar. Pero la contundencia, el compromiso, el esfuerzo, la solidez de lo que se pedía, eso necesitamos. Necesitamos coherencia. Estamos como muy, muy, muy desorientados. La importancia de la participación, ¿eh? Que si no participas, si no te involucras, mirar para otro lado no sirve. Está, comprometerse con el otro. Sí, sí. Con el futuro, porque de alguna manera es comprometerte también con el futuro. Que lo hacemos entre todos. Es así. Lo hacemos entre todos. Es así. Bueno, Paola, como siempre, un placer. Qué lindo escucharte. Y nos haces pensar, reflexionar. Bueno, es un lujito que nos damos todos los viernes. Nos moviliza, Paola, me encanta. Sí, nos moviliza. Así que muchas gracias por ese plus que vos le ponés. Gracias, el gusto siempre es mío. Bueno, y un abrazo a los que nos están escuchando. Cuídense mucho. Será hasta el otro viernes. Hasta el viernes. Sí, sí, sí. Un beso grande. Chao, adiós. Chao. Bueno, Paola Figueroa, nuestra historiadora, nuestra querida, que es mucho más que nuestra historiadora, nuestra amiga. Bueno, me parece que habría que encontrar una palabra para definirla. No la estaría encontrando en este momento. Es tan humana, es tan humana. Es muy buena persona. Y eso es muy importante también. Lo podemos decir ahora que ya se desconectó. Y le podemos comer el cuero entonces a nuestra historiadora. Es una gran persona. Es una excelente profesional. Pero eso es lo que tiene. Es tan humana, ¿no? En todo lo que hace, pone su humanidad. Y bueno, llega al alma. Es un ser. Esos seres de luz. Qué lindo que la tenemos en este grupo. Qué lindo que la tenemos en este grupo. ¡Gracias!